La Paz está con ustedes desde el oratorio de Nuestra Señora de la Santa Cruz en el novenario de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy es fiesta de San Nicolás de Bari, 6 de diciembre, así que en muchas partes de Europa están celebrando a este gran santo. Pero, ¿quién fue San Nicolás de Bari? San Nicolás de Bari fue uno de los primeros santos y mártires del siglo III de Nuestra Era. Él era una persona muy bondadosa, muy cariñosa, que ayudaba a los niños, les daba, no juguetes, pero les daba algo que comer, porque vivía en un lugar que creo que era Turquía, en una parte de Turquía, donde no había comida, había mucha pobreza, había mucha discriminación. Discriminación. Perdón. Había mucha discriminación y pues a veces no había que comer. También a San Nicolás de Bari se le reconoce de que él ayudaba a las doncellas con el dote. ¿Qué es el dote? El dote era lo que la familia de la mujer tenía que darle al esposo por el casamiento, o sea, como un dinero. Y muchas de ellas en ese tiempo pues no tenían dinero, desde luego. Desde luego que no. Y pues gracias a San Nicolás de Bari, pues se le pudo dar a muchas mujeres el dote. Y también, si han visto la imagen de San Nicolás de Bari, muchas veces se le presenta con un caso con tres niños adentro. Si se han preguntado qué significa eso, pues es sobre una historia que habla de San Nicolás de Bari, que habla de tres niños que vivían en la calle. Estos niños siempre deambulaban y buscaban qué comer, hasta que un día llegaron con un carnicero y el carnicero les ofreció algo de comer y los pasó. ¿Qué hizo el carnicero? El carnicero los hizo cautivos en el edificio donde era su hogar y desde luego su negocio. Y mató a los niños y los desmembró para luego venderlos como carne a la ciudadanía. En ese tiempo se daba también mucho eso por lo que les digo de lo de, por la falta de comida y la extrema pobreza. San Nicolás de Bari llegó de repente y le dijo al carnicero que dónde estaban los niños. Él hizo como que no sabía y San Nicolás de Bari le volvió a preguntar qué es dónde estaban los niños. Y no le quiso decir el carnicero a San Nicolás de Bari. Entonces lo que hizo San Nicolás de Bari fue, dijo esto, En el nombre de Jesús, dime en dónde están los niños, que los niños donde estén se levanten y salgan hacia mí. O los niños se volvieron, los niños salieron del caso, o sea, ilesos, con vida. Y caminaron hacia San Nicolás de Bari. También San Nicolás de Bari se le representa con un libro porque él era un gran predicador de los primeros cristianos de la iglesia católica primigenia. Desgraciadamente en la actualidad San Nicolás de Bari fue tomado por una empresa muy famosa en todo el mundo hace 100 años, si no mal me acuerdo. Y lo vistió de estos colores, o sea, rojo y blanco. Convirtiéndolo en el famoso Santa Claus. Santa Claus, según, entre comillas, según, dice la tradición gringa o estadounidense, que él vive en el polo norte, tiene duendes, reinos con los cuales vuela por todo el mundo para traer felicidad y dulces a los niños. Y sobre todo, que está casado con una mujer llamada Señora Claus. Y desgraciadamente también, pues, sabemos muy bien que este personaje, en el que convirtieron a San Nicolás de Bari, no tiene fundamento bíblico. Recordemos que la Navidad es un fundamento bíblico, ya que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente comenzó a asociar la Navidad con este ilustre personaje, que la verdad, pues, no tiene nada de ilustre en realidad, sino es una burla a un gran santo, de los primeros grandes santos de nuestra iglesia. Y, pues, sabemos perfectamente que San Nicolás de Bari, como fue un obispo en vida, que me olvidó comentarles, él fue un gran obispo, él nunca se casó, nunca congenió con nadie, con una mujer. Así que, pues, pues, puro falsedad por parte de, para hacerlo marketing, porque sabemos perfectamente que el Santa Claus es marketing, es para vender regalos, es para vender, dice que el espíritu navideño, pero el espíritu navideño asociado con este personaje es más que nada comprar juguetes, comprar ropa, comprar cualquier tipo de regalo para alguien más, y que amanezca el día siguiente y olvidarse del niño Jesús, olvidarse del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues, San Nicolás de Bari es un gran santo, que ha sido desgraciadamente olvidado por muchos católicos, y lo han asociado con la falsedad del Santa Claus. Así que los invito a todos ustedes de que si tienen un Santa Claus y eso, no que los tiren y que los rompan, desde luego que no, yo respeto mucho eso, pero si hay un niño o una niña que pregunte quién es Santa Claus o dicen que si está en película, en verdad pasó y eso le pasó a Santa Claus, los invito a que le cuenten la verdadera historia de este personaje, que es San Nicolás de Bari, y que culturicemos a los niños, a las niñas, o nuestros santos y nuestras grandes santas, que han sido transformados en burlas ante la sociedad actual. Espero que les haya gustado este corto video, y sobre todo que haya sido de su agrado, que tengan una linda tarde, noche o día que lo estén viendo, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga, los proteja, y sobre todo que esté dentro de sus corazones para hacer hogar de ellos en este tiempo de cambios, de corazón, de vida, de pensamiento. Así que, que Dios los bendiga, los socorre, y que Nuestra Señora de la Santa Cruz los proteja con su santo manto. Gracias.